que tal amigos de youtube acá de nuevo con ustedes espero se encuentren bien en esta ocasión vamos a ver a pedido de ustedes que un par de personas de ustedes me han pedido que realizará un circuito en donde les enseñará o le mostrará cómo colocar un indicador luminoso que nos indique cuando el relevo salta por alguna falla que haya en el circuito o en el buen el motor recuerden lo vamos a hacer sobre el circuito de contactor básico con un relevo como habíamos hecho en la otra ocasión por eso yo ya tengo el circuito prearmado porque en total si lo quieren ver pueden verlo en el otro vídeo o yo les puedo pasar el el diagrama como quieran ustedes así que en esta en esta ocasión lo que vamos a hacer es cómo conectar cómo conectar el indicador de falla y después les voy a mostrar también cómo vamos eso va a ser como repaso vamos a ver cómo conectar el indicador de encendido y después vamos a probar yo le hice como siempre les hice un plano en la computadora espero que ahí se esté viendo bien de cómo es la conexión o la forma de conectarlo yo este debería ser rojo en realidad pero bueno como yo no tengo el rojo decidí ponerlo el verde decidí poner amarillo o anaranjado el verde lo vamos a dejar para encendido y acá está el plano que yo les dibujé en la computadora este yo me faltaron algunas cositas para mejorarlo que en el que va a estar en el blog o en el que yo les puedo llegar a mandar ya van a estar ya que hubo algunas personas por ahí que me estuvieron llamando la atención por el hecho de que decían de que no estaba numerado vieron que el contactor tiene indicados los contactos dice L1 L2 L3 y después 13 que es la entrada y después la salida tiene bueno t1 t2 y t3 en este yo se los voy a marcar para que se pueda enviar mejor le voy a poner y esto no lo tiene pero yo en el que me quedó la computadora está mejorado así que no se guíen mucho por esto esto es como para mostrarles lo que ustedes van a tener para poder descargar entonces lo que yo voy a hacer ahora es voy a cortar un cachito voy a modificar la cámara para que esto se pueda ver bien de cerca y ustedes puedan ver bien cómo se hacen las conexiones y después lo que vamos a hacer vamos a volver a poner la cámara un poco más lejos para que puedan apreciar el de todos los circuitos de un poco más lejos y lo que vamos a hacer es probarlo para que vean y vamos a simular esto tiene un test yo ahora les voy a mostrar vamos a simular una falla para que vean cómo se prende el indicador y de paso les voy a explicar un poquito cómo es que funciona y cómo son las distintas partes de este relevo por si se les llega a presentar alguno que sepan más o menos si bien pueden encontrar alguna que otra variante entre uno y otro pero que pueden ustedes este más o menos reconocerlo y saber para qué les va a servir déjenme que yo recomodo la cámara y ya les muestro cómo conectar los dos indicadores bueno amigos acá estamos para empezar le voy a indicar más o menos cómo son los relevos que van a encontrar si bien yo en el otro vídeo se los explique pero sólo voy a explicar los relevos cómo lo van a encontrar cuáles son las partes y la característica que tiene que tener el relevo para que nos sirva para la función que vamos a cumplir nosotros o que queremos cumplir nosotros ahora el relevo por ejemplo este tiene una tapita generalmente la traen todos ahora tiene una tapita de acrílico y cuenta tiene los contactos donde va a ir conectado el motor que es t1 t2 y t3 perdón sí y después tienen que asegurarse para lo que vamos a hacer ahora de poner un indicador que nos marque la falla tienen que fijarse que tengan que tengan o sea los dos tienen que tener dos normal cerrados y dos normal abierto se pueden encontrar con con relevos que vienen solamente con normal cerrado eso no nos va a servir para poner el indicador le puede servir para hacer el circuito básico pero no le va a servir para poner el indicador entonces tiene tiene que tener cuatro contactos acá de los cuatro va a haber dos que son normal cerrado y dos que son normal abierto los dos normal cerrado son los vamos a usar para comprar para comandar el contactor para comandar el circuito o sea que son los que el relevo va a abrir en caso de que se produce que se produzca una sobretensión en él en el motor en este caso y los dos del normal abierto son los que nosotros vamos a usar para conectar el indicador acuérdense los dos normal cerrados que son los que quedan cerrados que están cerrados permanente y se abren cuando se desconecta el motor y los dos normal abierto son los que están abiertos y se cierran cuando se produce una falla ahora después que tiene un botón en este caso tiene este botón que es manual y automático tiene un selector acá que es para regular el amperaje del motor eso tienen que regularlo antes tienen que fijarse tomarla con el consumo del motor y regular esto de acuerdo al consumo del motor antes de ponerlo en marcha no hagan esto con el motor en marcha siempre tienen que hacerlo parado y después ustedes se fijan tiene acá muy chiquito tiene un agujerito en donde dice reset eso es lo que nosotros vamos a probar o lo que les sirve después a ustedes si quieren para probar es un testeo para probar cómo funciona o sea con eso ese botón lo que hace es provocar una falla en el en el relevo y quedarse enclavado no es lo mismo o sea provoca la falla y todo pero o sea se queda mejor enclavado cuando se provoca una falla en esto se va a quedar enclavado pero bueno es un test tienen que tener presente que eso es para testearlo para saber que funciona ahora bien ahora lo que vamos a hacer y bueno y el botón rojo para qué es este botón rojo lo que hace es pararlo es lo mismo que si yo apretar el botón rojo de la parada del tablero tiene un botón acá que viene con el relevo entonces ahora vamos a dejar un poquito la cámara y yo les voy a mostrar cómo es que se conectan los dos indicadores vamos a correr la cámara entonces yo acá tengo como ustedes pueden ver les puse una térmica de protección acá pueden ver el motor el relevo el contactor y acá tenemos el relevo le voy a ir mencionando por las indicaciones que tiene el relevo en cada contacto porque porque lo que dije recién hubo personas que me llamaron la atención por no nombrar el nombre de cada de cada contrato porque dicen que si así se así se guiaban un poquito más entonces yo les voy a ir diciendo acá la línea de entrada yo la tomé en el l2 y l3 porque como es monofásico en vez de ponerlo en el l1 y l2 lo puse en el l2 y en el l3 y acá lo puse en el t2 y el t3 que vendría a ser lo mismo por qué lo hice esto así para que me quede liberado el tema del que me quede liberado el tema del del contacto de la bobina entonces acá está el tablero lo que vamos a hacer ahora es yo se los voy a poner así lo vamos a poner así sabemos que este es el de falla y este es el de encendido entonces vamos a ponerlo así para que podamos trabajar vamos a ponerlo así y acá tenemos el indicador de falla que es este que está acá y este que está acá es el indicador de encendido de encendido entonces para poner vamos a empezar por el indicador de encendido bien tanto para uno como para otro los dos neutros van directamente los o sea uno de cada uno que en este caso vendría a ser los celestes van a ir los dos al neutro entonces lo que yo voy a hacer es conectarlo así acá a los dos juntos a los dos juntos y estos dos juntos los voy a conectar al neutro que vendría a ser lo vamos a conectar acá en la térmita los vamos a poner ahí entonces ahí tenemos los dos neutros uno de cada uno uno de cada indicador los indicadores que yo voy a conectar trabajan con 220 tienen un sistema de LED pero trabajan con 220 si tienen algunos que trabajan con poca tensión van a tener que agregar un pequeño transformador ya es un poquito más complicado en algún momento les puedo mostrar como se hace la conexión vendría a ser igual pero bueno si quieren en algún momento yo se los puedo mostrar puedo conseguir un pequeño transformador y mostrarles como es la conexión si es que se marean o algo por el estilo bien ahora nos queda el otro del indicador de falla y el del indicador de encendido el indicador de encendido vendría a conectarse según nos dice el plano yo lo voy a mostrar acá porque acá no van a ver lo que yo hago entonces va conectado en uno de la bobina y que también queda en el si ustedes ven tenemos tenemos el de la bobina que va al normal abierto y el y que a la vez va al contacto auxiliar o sea que sería este que tenemos acá o sea que este iría en el contacto auxiliar que vendría a ser acá para no colocarlo acá con este lo vamos a colocar acá y ahí ya nos quedaría conectado el indicador de encendido que se va a encender cuando pongamos en marcha el motor y se va a apagar cuando apaguemos el motor hasta ahí estamos ahora nos quedaría por conectar el indicador de falla como viene el indicador de falla este va colocado en el que yo les decía en el normal abierto del relevo lo vamos a poner este en uno de este esto no importa como pongan si ponen acá o acá es lo mismo porque son normales abiertos no le va a hacer absolutamente nada este va a ir ahí y después de este otro vamos a poner el otro ahí vamos a conectar el otro acá lo vamos a conectar acá que vendría a ser este rojo el primero que conectamos va conectado en el 97 y este otro este que estoy conectando ahora va conectado en el 96 y este que es el del indicador luminoso o sea el indicador de encendido va colocado en el número 13 que es el normal abierto del contactor entonces vamos a apretarlo acá se lo nombro así para que si me está viendo las personas que me criticaron por eso para que sepan en que en que contactos lo conecto acuérdense el indicador luminoso uno que es este va al neutro junto con el del otro los dos los dos de los indicadores uno de cada indicador al neutro y después el del indicador el que indica el encendido va al número 13 del contacto auxiliar del contactor y el del indicador de falla va el el otro va a un al 97 del normal abierto y del 98 del normal abierto a la fase lo vamos a conectar acá lo vamos a poner acá en la fase vamos a poner ahí a ver si puedo conectarlo sin pasar demasiado la mano delante de la cámara que no ahí y bueno amigos ahí nos quedaría los dos indicadores colocados espero que se haya entendido se ve un poco enmarañado así pero espero que se haya entendido quiero aprovechar para recalcar algo que también una persona me dijo en los comentarios por qué no hacía esto directamente en un tablero para ver cómo quedaría definitivo como si lo colocaran en su casa o en algún lugar por qué no lo hago porque si lo hago dentro de un tablero va a ser difícil que ustedes entiendan las condiciones que yo hago ya así es medio complicado se me hace medio complicado me acomodo la cámara para que ustedes vean bien las condiciones que yo hago por eso ahora les estoy nombrando los contactos que uso para conectarlo tanto sea el indicador de falla como el indicador de encendido para que se guíen un poquito mejor si es que se les produjo alguna confusión con respecto a eso entonces por eso no lo hago directamente en un tablero podría preparar un tablero y preparar todo en un tablero por eso preparé esto que al quedar parado quedaría el frente del tablero quería aclararlo porque hubo una o dos personas que dijeron por qué no hacía esto directamente en un tablero como para que se vea realmente cómo va a quedar en algún momento se puede hacer si ustedes quieren puedo armar un tablero y mostrarles cómo quedaría en un tablero pero para ahora lo que ustedes necesitan es poder saber cómo va conectado me parece que es la mejor opción entonces lo que vamos a hacer lo vamos a volver a levantar esto esto lo vamos a levantar ahí lo vamos a levantar ahí y yo ahora lo que voy a hacer es yo tengo este destornillado finito que con esto lo que voy a hacer es provocar la falla voy a provocar la falla y si me dan un segundo voy a poner algo que me sujete a mí esto acá atrás para que no se nos escape el tablero lo voy a sujetar acá atrás para que no se me escape el tablero así el tablero nos queda firme y ahora sí la técnica está cortada también le puse la técnica de protección porque con el tema de la seguridad también me han me han dicho que me han recomendado que muestre el tema de la seguridad por eso les digo pero eso le puse en la técnica si ustedes lo van a hacer en su casa por ahí a lo mejor hasta le conviene poner un disyuntor si ustedes quieren para tener más protegido el lugar donde va a estar la bomba y no había ningún problema entonces yo acá en este caso ya regulé la tensión o la corriente del motor la técnica está cortada ya regulé esto ahora lo único que nos queda es a ver si se está viendo a ver si puedo alejarlo un poquito más sí yo creo que ahí se está viendo bien entonces lo que vamos a hacer ahora es le vamos a dar tensión y lo vamos a hacer a la cara a ver si se está viendo vamos a apretar el botón verde y van a ver que se enciende el indicador verde ahora ustedes ven que arranca el motor y se enciende el indicador verde un detalle más les voy a explicar para que sepan cuando ustedes apretan este botón es lo mismo que la parada esta que está ahí no afecta al normal abierto o sea al normal a los contactos normales abiertos afecta solamente al normal cerrado de acá es lo único que afecta cuando apretan el reset que es lo que yo voy a hacer ahora afecta a todos ¿por qué? porque estos dos se abren y estos dos se cierran tengan siempre presente eso que es un detalle también a tener en cuenta de ahí lo prendo y de acá lo voy a parar este se va a meter a hacer el funcionamiento normal ahora yo lo voy a volver a prender ya les digo yo no quiero no quise preparar provocar una falla real porque no quiero estropear ningún instrumento por eso me voy a manejar con el test que trae entonces una vez que está yo voy a provocar el fallo acá y ahí se quedó enclavado ustedes pueden ver que ahí le costó un poquitito porque es con el test no está provocando no hay una falla que haga que se quede retenido con la falla siempre queda mejor retenido ahí se prendió nos está indicando que salto el relevo porque se produjo una falla en el circuito o se produce una falla en el motor generalmente por sobre consumo entonces para reponerlo en este caso lo que hay que hacer es este se lo gira y ahí se suelta para poder reponerlo siempre tengan en cuenta que cuando pase esto cortan solucionan el problema o se fijan de solucionar el problema y después lo reponen si no se va a volver a soltar va a saltar continuamente una vez que está lo vuelven a poner lo giran esto lo giran para el lado de auto y se tiene que quedar retenido y ya queda funcionando normalmente de vuelta ven que funciona normalmente de vuelta este le voy a mostrar ahora para que también se vea este botón rojo que cumple la misma función que este otro si yo aprieto acá se detiene el motor es lo único o sea que esto nos da la posibilidad de poder pararlo de la tapa del tablero o poder pararlo directamente del relevo yo lo vuelvo a poner en marcha para que lo vean y vamos a provocar el salto de vuelta con el reset ya les digo este le cuesta un poco quedar agarrado cuando es el reset cuando es una falla quédense tranquilos que se queda agarrado y si cuando hay realmente una falla se queda agarrado y cuando cuando ustedes le dan no se va a retener para reponerlo lo que van a hacer lo liberan ahí y después lo vuelven a conectar y ya les quedaría listo para volver a conectarlo vuelvo a repetir no hagan esto sin corregir la falla porque si no no se va a quedar agarrado va a seguir saltando siempre corríjanlo con la corriente cortada busquen el problema que hay y después lo vuelven a conectar y terminan de reponer el relevo bueno amigos espero haber cumplido más o menos con lo que me estuvieron pidiendo algunas personas me pidieron que por favor hiciera un circuito mostrando como se podía poner un indicador de falla en un tablero para un circuito de contactor lo hice sobre un sobre un circuito de contactor básico se puede hacer sobre un circuito de contactor un poquito más complejo no hay ningún problema el circuito vendrá a ser exactamente lo mismo y bueno amigos espero que les haya gustado espero haber cumplido con lo que me pidieron y bueno si les gustó denle un manito para arriba suscríbanse compartanlo ayudenme a hacer crecer este canal que dicho sea de paso me cuesta bastante poder traerles todo lo que les traigo ya que todo lo que ustedes ven acá arriba o sea todas las piezas nuevas yo las tuve que comprar tuve que comprar todo esto y a veces se hace difícil tener la plata para poder comprarlas pero bueno el tema es que están y a medida que yo puedo ir comprando les voy a ir trayendo otro circuito y otras cosas si ustedes quieren comentarme o pedirme algún otro circuito paralelo a esto que ustedes quieran quieran este quieran ver o quieran sacarse la duda no tienen más que decírmelo recuerden que el planito lo pueden descargar o lo pueden descargar de internet de mi blog o me lo piden y yo se los hago pasar me pasan un mail y yo se los paso bueno amigos eso es todo por ahora muchísimas gracias nos vemos en el próximo video chau 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 chau